El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido una reunión con el director de Puerto de Soto Grande, Miguel Ángel Díez, la responsable de atención al cliente de dicha entidad, Elisa Ramos, y el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca. En dicho encuentro, los responsables de Puerto de Soto Grande presentaron al primer edil el programa Odisea, así como un proyecto de la Asociación Marina Andalucía que agrupa 14 puertos deportivos del sur de España sobre actividades para potenciar el sector. El alcalde señaló que desde el ayuntamiento se adhieren a este proyecto europeo en el que participa también la Consejería de Turismo que busca potenciar la actividad turística de manera que se mantenga a un nivel alto a lo largo de todo el año, no solo en los meses estivales. Ruiz Boix también comentó con los responsables de Puerto de Soto Grande la posibilidad de instalar un carril bici que denominó la Gran Manzana del Puerto, lo que haría necesario ensanchar las aceras y habilitar una zona de aparcamientos. También apuntó el alcalde que dentro de la política de colaboración entre ambas partes han solicitado colaboración en el desbrozo y limpieza del entorno de la Laguna de Torre Guadiaro, un espacio de alto valor medioambiental y muy querido por los vecinos del Valle del Guadiaro.